Bueno, hoy América Latina se levanta con una muy triste noticia y es que precisamente en su casa, en su casa en Puerto Príncipe, capital de Haití, llegaron unos hombres armados y han dado de baja, no puedo decir la palabra, al presidente Yosenel Moise, el presidente de Haití. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Triste noticia para América, claro que sí, esto no pasaba desde hacía mucho tiempo, que asesinaran a uno de los presidentes de América, esto es algo totalmente grave, no solamente para el país, sino para América Latina, que debería replantear la seguridad de sus presidentes. Sabemos que en Haití pues hay mucha corrupción, es un país que está pasando una situación bien complicada, pero digamos que es una alerta para los otros presidentes. El presidente de Haití, Yosenel Moise, fue dado baja el miércoles por hombres fuertemente armados en su residencia en Puerto Príncipe, la capital de Haití, un magnicidio que sucede en momentos en que el país atraviesa una situación profundamente inestable. El primer ministro de este país, Claude Joseph, declaró el estado de sitio en el país tras el asesinato de Joseph e hizo el anuncio de una declaración televisiva rodeada del director de la Policía Nacional, León Scherz, y otras autoridades después de presidir un consejo de ministros extraordinarios. Dijo lo siguiente, dijo lo siguiente, es una tragedia, un crimen espantoso, el portavoz de la Casa Blanca, Jen Pasqui, en una entrevista con la cadena de televisión CNN. Pasqui señaló que la inteligencia de Estados Unidos está todavía recopilando y evaluando la información disponible sobre lo sucedido en Haití, estamos listos y preparados para ofrecer cualquier asistencia que sea necesaria al país. Asimismo, indicaron que el presidente Joe Biden será informado esta mañana sobre la situación en Haití antes de salir de viaje para los actos en la ciudad de Illinois. Desde Puerto Príncipe, la embajada estadounidense en el país caribeño anunció que permanecerá cerrada durante la jornada debido a la actual situación de seguridad que enfrenta el país. Estas son las claves para entender la crisis que se ve sumergida en Haití y esto lo podemos ver en el diario El Pan and Post, un diario de derecha que nos da toda esta información. Lamentable el fallecimiento de este presidente de Haití a manos de unos bandidos que entraron a su casa armados y le quitaron la vida. También la primera dama resultó herida. Falta ver qué dicen las autoridades y pues las autoridades de inteligencia de los Estados Unidos respecto al tema. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.